Si recurrimos a la historia, los cuidados enfermeros han dejado de ser humanistas y voluntarios para ser científicos y profesionales. De hecho, hoy en día todas las intervenciones enfermeras que se realizan tienen que estar avaladas por la evidencia. Las enfermeras hoy en día y los enfermeros apoyamos nuestras decisiones y las intervenciones en evidencia. Y además las valoramos, las evaluamos a través de indicadores para poder tener la seguridad de tener resultados tanto en el proceso del cuidado como resultados de salud. Por eso mismo, el Hospital Universitario y Politécnico de la FE en Valencia ha celebrado la tercera jornada de cuidados de salud basados en la evidencia. Uno de sus objetivos ha sido difundir la filosofía y actividades que realiza el Centro Español de Cuidados de Salud basados en la evidencia. Todas las comunidades autónomas tienen conveniado un apoyo en formación y en recursos para empezar a trabajar en implantación de guías de recomendación de buena práctica a través del Centro Español para los Cuidados basados en la evidencia. Pero además también sirvió para dar a conocer aquellas iniciativas existentes en la Comunidad Valenciana relacionadas con las buenas prácticas en cuidados. Muchos departamentos y muchos centros de salud, grandes, regulares y pequeños, con muchas iniciativas en la Comunidad Valenciana, haciendo un trabajo impecable en implementar esta filosofía de la que hablábamos que es esencial hoy en día. Es una investigación que apoya el trabajo enfermero y trabajo enfermero que retroalimenta ese círculo de mejora continua para poder seguir avanzando. Al evento también asistió Juanjo Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, para formar parte del acto de clausura y de la entrega de premios a los mejores pósteres. Una jornada que puso de manifiesto que la enfermería es una ciencia y, por tanto, tiene que utilizar en su base metodológica la investigación en el cuidado.